Intersectaron cuando intentaba despegar en una pista clandestina. En el lugar habían tres vehículos que esperaban el cargamento con varias personas fuertemente armados que custodiaban la droga. Llegan a escuchar ruidos de motores, por lo que inmediatamente aterriza la avioneta donde estaría con carga de sus planes controladas. Estas personas, al ver la presencia policial, abrieron fuego contra los efectivos, dándose a la fuga en uno de los vehículos. En el interior contenía 30 paquetes de color blanco en forma de labrillos, características a clorhidrato de cocaína, con un peso de 31.160 gramos de clorhidrato de cocaína. Asimismo llegan a secuestrar dos vehículos. Entre tanto, el Ministerio Público indicó que uno de los vehículos secuestrados pertenecía a una asociación de transporte público. El vehículo NOAS pertenecía a una asociación de transporte mixto colonial japonesa. En este operativo no se logró aprender ninguna persona. Según el fiscal, siguen las investigaciones.